Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. Hola. Un saludo. A ver. ¿A quién le mandan saludos? Bueno. A toda esa gente. Válgame Dios. ¿Cuánto gente hay? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y? No hay que ir. Ciencias. No hay que ir. Adiós. Profe Profe Aplauso, 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 aplauso Han de estar muy guapos, no crean Hola, hola Hola, hola Un aplauso, aplauso, aplauso Adiós ¿Qué dijeron? Ya se me escaparon Pues no Hola, hola Hola, hola Comadre Hey, vénese que hay Comadre Comadre Echale un grito, Pablo No quiero No quiero ¿Por qué se puede? No más, porque se puede ¡Féisbolistas! ¡Vamos! 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 ¿A quién me encontré por aquí? ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Camarógrafos! ¡Guerra de camarógrafos! ¡Uff! ... ¡Ahem! ¡Gracias! 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 Saludenme, saludenme, niños, niños, hola, 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 hola. Adiós, 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 díganme, adiós, eso, mucho, 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 El niño Zapotín Adiós, adiós Buenos días Zapotín Y el Martín, ¿qué dice Martín? Bueno, ya las vi que se voltearon No les voy a tomar No les voy a tomar